Bienvenidos a un nuevo reaccionando con nosotros a nuestras cintas que recuperamos Y hoy día vamos a reaccionar el marzo y yo vamos a reaccionar primero a como quedó nuestra casita O sea, como cuando recién nos casamos hicimos una inauguración y mi cumpleaños número 23 Yo estaba embarazada de ti a los 23, ahí le imitifiqué eso Nací a los 24 No, a los 23, yo cumplí 23 embarazada de ti ¿Tenía 22 cuando me tuviste entonces? No, tenía 22 cuando me embaracé O sea, sí, pero ¿te embarazaste de mí a los 22? Sí, pues yo empecé con tu papá a los 18 Y yo me casé con tu papá embarazada de ti a los 22 Porque todavía no cumplí a los 23 Y llevábamos 4 años y tal 4 años y un poquito más No viviste nada No viví nada Salí del colegio, salí del colegio en diciembre y en abril empecé con tu papá Y de ahí no terminamos nunca más hasta que yo cumplí 30 Qué horrible Qué heavy, sí Qué horrible, decía Es que salí igual, cuando chico igual tenía mi grupo de amigos y salí como a los 15 Salí mucho Onda, me quedaba en las casas de los amigos, carreteábamos toda la noche, hacíamos todas esas cosas, ¿cachai? No escapábamos y íbamos a la disco con mi amiga, no hacíamos pasar por 18 Claro, como que viví mi juventud un poco antes Entonces ya a los 18 me puse a trabajar, apenas salí del colegio yo quería ayudar en mi casa Y me puse a trabajar al tiro Y al tiro vida de adulto Al tiro vida de adulto Al tiro vida de adulto Sí, pero no carreteé, no nada, con plata, no supe lo que era carretear con plata Eso me faltó yo creo Así que ustedes no lo hagan, no se casen tan jóvenes Disfruten su vida Pero es que igual con el Marce, los primeros 4 años igual disfrutamos, salimos El tema es tener un hijo muy rápido Sí, pero igual a los 22 alcancé a disfrutar 4 años por lo menos, ¿cachai? Igual es ideal disfrutar hasta como los 30 Eso es lo ideal Yo por eso después me separé 7 años después y ahí viví un poco, ¿cachai? Los días que tu papá se las llevaba a ustedes Yo salí a carretear con mis amigas, ¿cachai? Viví como vida de soltera Ahí conocí lo que era, pues Y eso fue bacán porque después de eso que viví Tuve 2 años viviendo esa vida y ya después volví con el Marce Fue como ya, ¿cachai? Ya cumplí lo que me faltaba Y ahí supe lo que era ¿Estábamos grabando? Sí, sí estábamos grabando Bueno, eso, vamos a ver el video Vamos a ver los rey Ahí estamos Ahí estamos Mira, eso me sorprendí Ahí ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? Esa es la cocina de mi mamá No ¡No! ¡Así empezó nuestra casa! Así era ¿Qué es eso nunca se apaga? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Así la cocina de mi papá! ¡Bien año! ¡Bien año! ¡Bien año! ¡Bien año! ¡Bien año! ¡Ayúvenlo, ayúvenlo! ¡Ayúvenlo, ayúvenlo! ¡Ayúvenlo, ayúvenlo! ¡Ayúvenla, ayúvenla! ¿Sí? Sí Sí, mi cumpleaños Sí, 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 sí Ahí está la Lore Con mamá ¡Ay, qué rico! Royal de primavera Sí Sí Primer cumpleaños de casados Sí ¿Dónde día no es el bebé? Sí, el bebé ¿Dónde es el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Ella es la amiga de la querida Sume un chatimila La Cata ¡Jajaja! don ¿Dónde está el vino? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está la querida? Dónde está la querida ¡Mira yo embarazada ahi! ¡Eso! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés! ¡Veintitrés años! No tengo cuarenta, me duele cuarenta y uno ¿Té? ¿Té tenés sentido al favor, Rabia? ¡No! ¡Ahí está la inauguración! Mi mamá, la más festiva, me la como ¡Veintitrés! Ya están las cosas de mi mamá y nosotros igual habíamos chantado ahí unos muables Un mueble Poquito a poquito lo estamos apoderando ¡Aaah! ¿Qué hacemos allá? ¡Venga ahí, vamos! ¡Con la chica! Todo tiene las coas Ya, contexto, ¿qué sentiste tú? Yo sentí que estamos más lindos ahora Al menos yo te mire a ti y te encuentro mucho más guapo ahora que antes ¿Sí? Y yo también a ti ¿Más guapa ahora que antes? Sí, qué loco me entendí estoy embarazada pero estoy más regia ahora de cara sí, yo también te encuentro mucho más guapo ¿qué será? las arrugas, nos quedan bonitas sí, yo como que la cara la tenía más redonda también estaba embarazada porque hay más retención de líquidos qué lindo recuerdo igual está bueno porque tenemos de la luna de miel, las faltas matrimonios y de cuando empezamos a vivir acá, que igual fue brígido ver eso, fue brígido ver cómo estaba adentro del refri cómo estaba todo invadido y ahí ya habíamos sacado la cocina para afuera yo me acuerdo que nosotros alcanzamos a cocinar adentro ¿y por qué? si lo inauguramos después parece ya habíamos vivido unos días mi papá me dijo déjenla afuera nomás el mismo la sacó, la cocina me dijo déjenla afuera mi mamá me dijo no se puede usar esa parte afuera entonces mi papá dijo, ya pero usemos aquí nomás usa ahí nomás y pone una mesita afuera para cocinar porque yo por ejemplo picaba cebolla me quedaba toda la pieza para hacer cebolla sí po y así po y ahí de poquitito y después mi papá dijo ya no, pongamos acá la sala de ventas que era aquella entrada de la casa y allá tomate esa parte para hacer la cocina completa y de ahí poquito a poco la fuimos así ¿y a tu viejo ahora cómo está? uuuh que te haría fascinado que te haría fascinado él se fue viendo la cocina no tan bonita porque yo le puse su no, no le había puesto la faldoza hasta que nos separamos nosotros llevamos 7 años casados y nunca le había puesto baldosas porque no me atrevía no, porque nos poníamos pura alfombra poníamos alfombra en el suelo y poníamos este piso vinílico como autodesivo pero uno grueso que venden ¿te acordáis? que después se iba rompiendo con el tiempo sí, porque el piso abajo por eso se podía atrapear era cemento y estaba así mucho de nivel y yo después lo nivelé cuando puse la baldosa la nivelé con el mismo background es verdad sí y después pusimos la pared que eso fue lo mejor que pudimos haber hecho porque yo siempre limpio la pared me encanta es bacán es otra cosa es otra cosa sí eso pero igual hemos crecido harto, ¿cierto? no sé, me gusta pensar que ahora hay 3 ahí estábamos los dos solos estaban ahí en la guata y ahora hay 2 más y hemos podido salir adelante hemos logrado que los niños tengan todo lo que han necesitado siempre no sé, nunca les ha faltado nada me encanta eso es verdad siempre hemos estado me hace sentir muy feliz con todo estamos totalmente chuecos en la cámara esto había estado así todo el tiempo pero es que está el desorden ahí pero qué desorden ahí porque hay cosas ahí ah, no, en mi gorrito no hay mucho ya eso tenemos 93 minutos para grabar a grabar no, hija hebra esos parches eran los que yo usaba para... te tenías que meter el cartón te tenías que meter el cartón eso porque no hiciste verlo tú te comías todo sí, yo usé un afro que mí ah, ya te voy a decir una cosa fea no, esto no qué rica ahí tenía yo un año con todo no, y comiéndose el parche de hebra ese parche yo lo usaba porque tú te lo ponías y cada una semana te lo ibas cambiando y ese era el anticonceptivo que usaba en esa época anticonceptivo sí, un parche sí, ¿por qué no tenías mi boca? porque era el cartón se abortaba y eso, eso era un chupete ¿ah? sí, no, no, no se abortaba ese era un chupete ay, qué rica el obracito yo algo quería decir tenía más rollo yo le tenía que lavar entre medio de esos rollos cuando la bañaba bien porque se le ensuciaba se le acumulaba ahí como la mugre la mugre literal, tenía que hacer así sin lavarte ahí después secarte bien ahí eran las 12 justo mira, mi papito al lado mío sí, siempre sacas así oscuras si, yo le cambié la luz ¿no es problema? yo le cambié la luz sí, un poco sí ven, hace mucho mírala, qué rica acórrete, mamá ya, déjame, tranquila abrazo, mamá eso, ya, ya tranquila, tranquila no sé abrazo eh, abrazo te lo debería haber enseñado piensa que tú has tenido un año y ya llevas los cuatro meses con mi papá todo el día y que llegaba en la noche feliz cumpleaños le pusimos cronómetro para el cumpleaños cumpleaños feliz que los curas felices sí, su vocecita ¡bravo! 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 Con cuellito. Me encantaban. Es que me encantaban mis brazos. Y ahora mis brazos ya no son así, por eso me... Tenía 23 años. Obviamente la carne va a empezar a colgar con los doyos. Qué valentosa. Con el bebé acá en la cara. Ay, era para que lo agarrara yo algo. No sé. Y estás como... ¡Uuuh, guagua! Un bebé para un bebé. Ahí está la cuchita. ¡Ah! ¿Ese auto? El naranja era mi onda. Mucho naranja porque... Mucho naranja. Yo me decía puro falabela, horrible. ¿Se nota? ¿Tú? Sí. No había estilo ahí. De Argentina y de Bocas. Era lo que se podía. Ahí soy fejita. Ahí estamos males y estamos males. Después del parto que... Yo soy de la gallana. Siempre. ¡Oh, la tía, muy rico! Mira, Mati y yo. La Anaís cuando es chiquitita, cuando se ve. La Anaís, fuera. ¡Ea! ¡Muy bien! No había intentado haber salido a saltar. Ay, esta parte me encanta. Yo ahora sé que me quedo en flora. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, con un té! Su tío que hizo las cocadas, el Pablo se sacó la mocha. Es que la hizo en dos tiempos. ¡Oh, le quedan preciosas! Me quedaban preciosas. Así que las probaste unas que hicieron de pan de Pascua. ¡Qué rico! ¿Cocadas de pan de Pascua? ¿Quedan ahí, tío? ¿Oye, estudié la Caternolí? ¿Oye? ¿Ya? ¿Cómo va a salir de derecho? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tú ve que ver cómo lo ha rotado? ¿Díbula? ¿Sí? ¿Por qué no te salió la bolucha? ¿Por qué no te salió la Caternolí? ¿Qué? ¿Y después la trañábamos? ¡Ah, qué linda, loco! ¿Ves la Cintia? ¿De la mamá? ¿De la Cintia y de la mamá? ¿De un canastito? ¿Que la mamá lo hizo? Y la Cintia llenó con cositas. Pero súper lindo. Sácasela, sácasela. Sácasela, sácasela. No sé si tiene suerte. 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 No sé si está en la cama. Mi abuela es reventa. Chau, 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 ya. Se lo aguantáis. ¿Una radio? ¿Dónde está? Una radio. Oh, una radio. ¿A dónde caían? Llegó el tío Osvaldo. Un regalo también. Pero mamá no vale la cabeza. Mira, Mati. Sí, yo dormí. Esto fue el cumpleaños de Anaís. Su tía abuela Lorena. Un regalo de seis minutos. Se quedó muy oscuro. Se terminó. Ya. No, broma. Buenas poches. Espero que hayas disfrutado el segundo video del día. Porque te quise agregar lo de ayer y un poquito el cumpleaños de Ana. Así que ahora ya estamos al día. Gracias por haber estado aquí. Recuerden que... Las sonrisas complejas. Suscríbanse. Denle like. Compartan el video así que pueden... Y vieron a mi papá. Ahora sí vieron a mi papá en acción. Ven el único preocupado que tenía la... Realmente. Nunca decís comenten. Comenten cosas. Comenten. ¿Qué palabra clave? Se me caía la mamadera. Mamadera. Mamadera, mamadera, mamadera. Esa es la palabra clave. Mamadera. Sí, porque yo palabra clave. Se me caía la mamadera y se derrotaba a toda la ciudad. Así una frase. Se me caía la mamadera. Mamadera. Y un emoji. Un emoji cualquiera. Elegido por ustedes. Un emoji que les refleje el video. Ya. Ya. Te amamos. Vamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya vamos. Vamos. Dul, dul, dul.